Este es el nuevo éxito Para mi carnalito Juan Martínez Sergio Martínez, escucha este sabor Para la familia Martínez, escucha esta cumbia sabrosa Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdí dame de amor Nada más fue para mí Tu corazón, qué lindo fue Soñar contigo, una ilusión Que nunca volverá No eres culpable si yo no sentí mi amor Ahora quieres volver Y ya estaré Lágrima por lágrima te pagas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordando Para el Atlético San Pancho Escúchenlo La música sabrosa de Grupo Bancador Como la goza de San Lucas Anzala Con ritmo y sabor Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable si yo no sentí mi amor Ahora quieres volver Pero ya estaré Pero ya estaré Lágrima por lágrima te pagas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima te pagas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima te pagas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima te pagas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando Y para la chiquita El Grupo Bacano Con imperero ¡Alaja! Y ya estuvo ¿No?